Hola, buenas tardes. En el siguiente tutorial vamos a tratar sobre el bono de ANSES, el ingreso familiar de emergencia, y todas las consultas que se han estado realizando en esta semana por los distintos tipos de resultados y de carteles, de notificaciones que ha arrojado el sitio web de ANSES al momento de consultar si éramos beneficiarios del bono o no. Como primera medida, bueno, atención para los 2.2 millones de padres que están cobrando la Asignación Universal por Hijo, la AUH, o las mujeres que perciben la Asignación por Embarazo para Protección Social, la AUE, tienen el beneficio aprobado porque cumplen con los requisitos y los 10.000 serán acreditados en la cuenta donde cobran la AUE o la AUH. Así que, bueno, para este grupo de personas les avisamos que no tienen que realizar ningún tipo de consulta. Lo que tenemos que hacer, bueno, a partir del día lunes teníamos que ingresar al sitio web oficial de ANSES y ingresar a donde dice Ingreso Familiar de Emergencia. Acá nos llevaba al siguiente formulario. En este formulario teníamos que ingresar nuestro DNI y a continuación presionar el botón Continuar. Acá ANSES con nuestro DNI buscaba en su base de datos y nos devolvía un formulario donde nos avisaba si éramos o no aptos o si habíamos sido aprobados para cobrar el bono IFE del Ingreso Familiar de Emergencia. Pero bueno, el sistema arrojaba distintos tipos de carteles que no eran muy claros y se han suscitado distintos tipos de consultas y dudas. Bueno, aquí vamos a aclarar lo siguiente. A partir de este momento, los distintos tipos de formularios que se presentaban. Bueno, el primero de los formularios decía que ingresaste un día que no corresponde con el cronograma. Debes respetar la terminación de tu DNI para ingresar a la página oficial y les mostraba lo que estamos viendo acá, que es el cronograma. O sea que nosotros, si teníamos terminación 01, debíamos ingresar el día lunes 6 de abril. Y si ese día nos olvidamos e ingresamos el día martes, nos va a mostrar este cartel, el sistema, debido a que ingresamos un día que no es acorde con nuestra terminación de DNI. Bueno, quienes no realizaron la consulta ese día correspondiente a su DNI, podrán ingresar en la web de ANSES el día sábado, cuando terminen todo el cronograma de verificación, que es hasta el día viernes 10. Podrán ingresar el día sábado 11 entonces a la web de ANSES, realizar los mismos pasos anteriores que ya mostramos y podrán ahí consultar si en el formulario si están aptos o no para cobrar el IFE. A continuación, otro de los mensajes que aparecía es tu solicitud ha sido denegada. ¿Por qué puede ser denegada una solicitud para cobrar el bono? Bueno, una solicitud puede ser negada por ser jubilado o pensionado o por poseer una pensión no contributiva, por tener una relación de dependencia laboral, o sea que es una persona que está activamente trabajando o que está inscripta en AFIP como monotributista y por no cumplir con los requisitos de residencia en el país, que esto era para las personas que no eran nacidos en la República Argentina y que, bueno, que llevan un par de años trabajando en el país y habían logrado la ciudadanía. También podían cobrar el bono. En caso de solicitud denegada y sin explicación del motivo, puedes ingresar con tu clave de ANSES en el sitio web de ANSES para verificar el motivo exacto por el cual te rechazaron. O sea que podrías ingresar a la web de ANSES y realizar la consulta directamente ingresando a mi ANSES. Para ingresar a mi ANSES, bueno, previamente debes tener una clave, si no tienes una clave, un usuario y contraseña, lo puedes gestionar también acá desde el mismo botón. Próximo cartel que ha estado apareciendo. El mismo dice que tu solicitud está siendo analizada. Una vez realizados los controles necesarios, se establecerá un nuevo cronograma de consultas para informarte si el trámite fue aceptado o rechazado. Esto significa que la información proporcionada continúa en observación por AFIP y ANSES, ante lo que aún no se ha determinado si es válido para el cobro del ingreso familiar de emergencia. Por ende, en los próximos días se obtendrá la resolución final. Estas personas a quienes le apareció este cartel podrán consultar nuevamente el sábado el padrón de la página de ANSES con el número de DNI. Y ahí ya el sistema les va a informar si ingresaron o no en la lista definitiva de beneficiarios que cobrarán el bono IFE o si fueron rechazados. Esto va a ser a partir del día sábado cuando termine el cronograma de verificación que está impuesto actualmente que termina el día viernes 10. Próximo cartel que puede llegar a aparecerte es el cartel de que estás aprobado que dice te recordamos que en los próximos días no está previsto el cobro por ventanilla o también te puede aparecer tu solicitud fue aprobada. Pueden aparecer estos dos carteles en el caso de que estés aprobado para cobrar el bono IFE. Los pasos siguientes son bueno ANSES solicitará al beneficiario vía email o SMS un número de CBU para realizar el depósito del dinero. Tanto el número de CBU como el mismo pertenezcan al solicitante serán validados en el mismo momento vía COELSA, la cámara de compensador electrónica. Una vez validado el bono IFE de los 10.000 se pagarán a esa cuenta a partir de la segunda quincena de abril. Las personas que no cuenten con CBU tienen distintas opciones de pago. Se van a habilitar sistemas de pago en puntos efectivos de Redlink, o sea que van a ser los cajeros automáticos de Redlink donde van a poder ingresar a través sin tarjeta con su número de DNI y el sistema les va a decir que son beneficiarios y les va a pagar. Todavía esto no está completamente definido pero se ha hablado de que muy probablemente sea así con esta operatoria. Otra forma, sistema de pago mediante correo donde le llegará una tarjeta para ir a cobrar o se habilitarán cajas especiales en el correo argentino de cada provincia, de cada zona, de cada departamento para que puedan ir a cobrar el bono y se habilitará un sistema de billetera virtual para que las personas puedan hacerse de una cuenta en la billetera virtual donde se les pueda depositar. Esto todavía no está definido como va a ser. Bueno, antes de finalizar con el video les recuerdo lo siguiente que el formulario está siendo consultado desde la semana pasada primero para la inscripción y ahora luego para la consulta para saber si somos o no beneficiarios del ingreso familiar de emergencia por ende muchas veces antes de llegar a esta instancia de la consulta se presentan errores o se presentan errores luego de que introducimos nuestro DNI y presionamos el botón continuar por ende, si se nos presenta cualquier otro tipo de cartel que no sean los visualizados anteriormente significa que es un error del sistema porque, bueno, por momentos colapsa el formulario colapsa el sistema de verificación porque hay muchas consultas al mismo tiempo recuerden que estaba previsto que se inscribieran 5 millones de personas y se inscribieron casi 12 millones de personas o sea que duplicó la capacidad de inscripción de personas por ende, la cantidad de consultas simultáneas hace que por momentos el sistema deje de funcionar y se presenten distintos tipos de errores bueno, lo que les recomiendo es que continúen intentando vuelvan a probar en otro momento en otra, cada 10 minutos en otra hora pero que no dejen de intentarlo porque el formulario funciona perfectamente y arroja los resultados necesarios o sea que inténtenlo todas las veces que sea necesario hasta obtener su respuesta muchas gracias